¡Soy! ¡Ya! ¡Oye! ¡No es! ¡Ya! Pero es mío, aquí el doctor se reporta Con el equipo invencible y soporta El éxito de la prueba, se comporta El que confronta, consuela y exalta No estoy perfecto, pero eso no importa Tengo la letra que a la luz te aporta Pa' la mentira, larga, jontolta La acción, malpita, toma la otra volta Juego divino, la maldad, la devonta De todo y todo, mi equipo, el que la monta Sin pala, sin pie y sin tonka De lo negativo a lo positivo De revolta Entonces dime, ¿qué tú vas a hacer? Si no te una, tú vas a comer Oye, ¿por qué te beso? Escuchando Lucifer En este tiempo te vamos a hacer crecer Vente con fe, dale con fe Déjame llevar por la corriente Vente con fe, dale con fe Ya yo te dije que este es con la corriente Vente con fe, dale con fe Déjame llevar por la corriente Vente con fe Porque ya yo me dije que este es pabaliente Y todo el mundo con la mano se queda Vamos, todo el mundo con la mano se queda Vente con fe